Gracias, presidente. Le diría, en realidad, señoría, que este nuevo PP se parece muchísimo al viejo PP. Tanto se parece que es calcado. Tanto se parece que llevan ustedes proponiendo. Si no le importa, un poco de silencio que esté interviniendo. Gracias. Sí, un momento, señora ministra. Se parece igual es molesta. Señora ministra, espera un momento, por favor. Señorías, por favor, un poco de silencio. Puede continuar, señora ministra. Muchas gracias, presidente. A lo mejor les molesta que se lo diga, pero de verdad, este nuevo PP se parece muchísimo al viejo Partido Popular. ¿Y por qué? Pues básicamente porque ustedes llevan 10 años proponiendo recetas que están fracasadas, que prácticamente llevaron a este país a la ruina en el año 2012. Y, sin embargo, ustedes insisten, insisten e insisten. ¿Y por qué insisten? Porque a ustedes saben perfectamente que las recetas que están proponiendo, los recortes, las privatizaciones, las bajadas masivas de impuestos, no ayudan en nada a la gente. Pero sí benefician a sus intereses personales, económicos y a los de sus amigos. Y eso es lo que ustedes están haciendo siempre. Se lo digo con total claridad, señorías, si me dejan intervenir con un poquito de silencio, que yo les he escuchado con muchísima atención. Se lo digo con algunos titulares que les van a sonar bastante. Iberdrola nombra consejera a la exministra popular Isabel García Tejerina. Ángela Cévez, nombrado nuevo presidente de la Comisión de Nombramientos de Iberdrola. ¿Cómo van ustedes a apoyar ninguna medida para bajar la factura de la luz, si lo único que quieren es acabar su vida política sentado en el Consejo de Administración de una Gran Energética? Déjennos trabajar y alégrense, como se alegre toda España, de que en el nuevo escudo social no haya... Muchas gracias, señora ministra.